Sabemos que usar crema hidratante es un paso importante en tu rutina de cuidado de la piel, pero ¿sabías que incluso algo tan básico como aplicar una crema hidratante muchas personas se equivocan? En este video compartiré contigo los errores más comunes sobre la hidratación de la piel que podrías estar haciendo. Hidratante. Errores comunes. A pesar de que usar crema hidratante es un paso básico en el cuidado de la piel y todos deberíamos hacerlo, he visto mucha gente en mi consulta que aún comete muchos errores con la humectación, pero en realidad no hay nadie que nos enseñe cómo usar correctamente una crema hidratante y cuál es la adecuada para nuestro tipo de piel. Para iniciar, uno de los errores más comunes es que no se usa la cantidad correcta de la humectante. En la mayoría de los casos usamos la cantidad incorrecta. En muchos casos pueden usar poca crema hidratante porque quieren ahorrar el producto o en otros pacientes es posible que usan demasiado hidratante porque piensan que más es mejor. Sin embargo, ¿sabías que hay una cantidad correcta de hidratante que debes usar? El primer paso es leer las instrucciones del producto que vas a utilizar. Por ejemplo, la mayoría de las veces en la parte posterior de la caja se indica en la instrucción cuánto hidratante se debe usar o si la presentación en una botella con dosificador recomendarán dos o tres dosis de hidratante. Pero la regla general es que para la mayoría de hidratantes se debe aplicar la dosis de un guisante aproximadamente. Y la técnica de aplicación no es simplemente ponerla en la cara y aplicarlo por todo el rostro, sino que desfrotarlo en varios puntos de la piel para asegurarte que quede uniforme y aplicarlo suavemente en una sola dirección, hacia afuera y hacia arriba del rostro, incluyendo el pecho y el cuello, para asegurarte que el producto llegue a tu piel de manera homogénea. El error número dos es que no estás hidratando tu piel dos veces al día, debido a que de esta manera puedes prevenir o reducir la cantidad de pérdida de agua de la piel. Pero ¿sabías que debes hidratar tu piel dos veces al día, una vez por la mañana y otra en la noche? Los humectantes no están formulados para durar 24 horas. Ahora la mayoría de las humectantes están formuladas para usarse o durar aproximadamente de 6 a 12 horas. ¿Qué pasa si humectas más de dos veces al día tu piel? Puedes hacerlo, realmente puedes hacerlo si tu piel está muy seca. El tercer error más común es que no estás siguiendo el orden correcto para aplicarte tu hidratante. Existe un orden particular que debes seguir. Primero que nada, limpia tu piel. En segundo lugar, hidrata tu piel. Y en tercer y último lugar, aplica tu protector solar. Cada vez que limpies tu rostro con un limpiador facial, debes hidratar tu piel después. En la mayoría de los casos, debes hidratarte con una crema hidratante. Sin embargo, en algunas ocasiones necesitamos productos adicionales, como sueros oleosos que deben mezclarse con la hidratante. Pero si vas a utilizar sueros acuosos, es importante aplicarlos antes que la hidratante. Y al final, debes aplicar el protector solar. Hidratarse en el orden correcto es importante porque quieren maximizar la absorción de los activos. Siempre pensando por los productos más líquidos, como por ejemplo el tónico en caso de que lo utilices. Luego el suero acuoso, el contorno de ojos, la hidratante y finalizar con el protector solar. Así, te aseguras de obtener el mejor resultado de tu rutina facial. El error número 4 es no aplicarse la crema hidratante. Cuando tu piel es grasosa, sientes que no debes aplicarte hidratante. Además, existe el temor de que la hidratante puede desencadenar mayor producción de sebo, haciendo que tu piel sea más grasa y causando acné. Sin embargo, cuando tu piel está deshidratada, produce más sebo del necesario para compensar la resequedad de la piel. Y es por esta razón que es muy importante elegir la hidratante adecuada para piel grasa. Debido a que si utilizas una hidratante oleosa o cremosa, hará que los poros se bloqueen, las bacterias proliferan y aparece el acné. Te recomiendo un gel acuoso sin aceite que contenga niacinamida, retinol o ácido hialurónico, para disminuir la inflamación, reducir el sebo y reparar la barrera cutánea respectivamente. El error número 5 es no humectar el cuello ni el pecho. La mayoría de veces nos aseguramos de realizar una rutina facial estricta y que nuestra cara luzca lo más joven posible. Sin embargo, el cuello y el pecho pueden mostrar los cambios de la edad y la exposición solar. Porque muchas veces no nos aplicamos los productos del cuidado de nuestra piel en estas áreas. Y aquí es importante saber que el cuello y el pecho están expuestos a la radiación ultravioleta y esto puede causar una gran diferencia entre la textura y la calidad de la piel de la cara versus estas otras zonas. Por esta razón es importante aplicar los mismos productos para el cuidado de la cara en el cuello y en el pecho. Además de la hidratante y el protector solar. Y por último, el sexto error que podemos cometer es aplicarnos la hidratante sobre la piel sucia. Algunas personas prefieren no lavarse el rostro en la noche por pereza o simplemente porque lo olvidan. Otros limpian el rostro con unos pañitos o toallas limpiadoras. Pero lo que sucede es que siempre tendremos la piel sucia en la noche por la contaminación, el maquillaje, el sebo que producimos durante el día y las bacterias adicionales en la piel. Y es por esta razón que si no nos lavamos nuestra piel antes de aplicarnos la hidratante, en realidad lo que sucede es que atrapamos todos los contaminantes y bacterias debajo de la crema. Haciendo que esta no se absorba completamente o que se desencadene una irritación en la piel, así como una reacción alérgica o infecciones cutáneas. Así que recuerda sacar el tiempo para limpiar tu piel adecuadamente usando un jabón adecuado para tu tipo de piel. Recuerden que si les gustó este video, hagan clic en el botón de me gusta, suscríbanse a mi canal y comenten en el recuadro de abajo qué otros errores de hidratación creen que olvidé explicar. También activen el botón de la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos, así no perderás más tiempo ni dinero en productos que no funcionan y podrás seguir aprendiendo sobre el cuidado personal sin ningún costo. Espero pues que les haya gustado mucho, recuerden seguirme en mis redes sociales. Chao. Chao.